Buenas tardes, muchas gracias a todos y a todas por estar una vez más aquí conmigo en estas sesiones que el Museo Literario Estonio dedica a la cultura catalana. Antes de empezar me gustaría dar las gracias a nuestros patrocinadores por hacer posible esta serie de charlas. Una vez más me presento, me llamo Guillem Castañar y trabajo como investigador postdoctoral aquí en el Museo Literario. Y hoy me gustaría hablar un poquito de algunas manifestaciones folclóricas catalanas, típicas, un poco siguiendo con el tema de mi primera charla que fue sobre celebraciones catalanas. Y en concreto me gustaría hablar acerca de dos manifestaciones folclóricas típicas de Cataluña, creo que bastante conocidas en otros lugares, no solo en España, que son los Castells y la Sardana. Sin embargo, como prometí la semana pasada, antes de empezar con este tema, quisiera también hablar un poco de algunas celebraciones navideñas muy típicas de Cataluña. La Navidad en Cataluña se celebra de una manera muy similar al modo en que se hace en otros lugares, no solo de España, sino también de Europa, en general países de tradición cristiana, católica. Pero sí que es verdad que hay algunos elementos que la hacen un poquito diferente. El primero de ellos es el tío o el tronco de Navidad. La tradición del tronco de Navidad existe en muchos lugares. Sin embargo, como puede apreciarse en la fotografía, el tío catalán tiene la cara decorada, unas extremidades, como si fuera un animal. Y este tronco decorado es alimentado por los niños con paja, con vainas secas, con agua. Y en Nochebuena todo este cuidado, todo este mimo tiene su recompensa. Los niños golpean al tío exigiendo que defeque turrón, almendras y vino blanco. El tronco, quizás para evitar que el castigo se prolongue, cumple con lo exigido y regala a los niños algunos presentes. Para que vean un poco en acción de qué hablo, he preparado este pequeño vídeo que voy a compartir en un segundo. ¡Venga! Entonces, como pueden ver, el castigo se prolonga a medida que los niños van pidiéndole al tío, a este tronco, que cague, efectivamente cague a regalos. Este acto se llama hacer cagar, obligar a cagar al tío. Pero no es la única actividad escatológica relacionada con la Navidad catalana. Al igual que en otras partes de la Europa católica, en Cataluña se elaboran también velenes con todo lujo de detalles, pero el espectador catalán de estos velenes siempre buscará en el tablero una figura oculta, concretamente al cagané, que se puede traducir como el cagón. Se trata de un campesino, como pueden ver por la ropa que lleva, acuclillado, fumando una pipa, con los pantalones bajados en el acto de aliviarse. Esta figurilla es imprescindible en los velenes catalanes y yo quiero pensar que hay algo democrático en el acto de crear estas figuras. Como pueden ver, ya no solo se trata de un campesino anónimo, sino que se representan a diferentes personajes de la vida pública en esta posición. Aquí tienen, por ejemplo, a Zelensky, presidente de Ucrania, pero también a futbolistas famosos, a personajes de series, de ficción, etc. Ahora sí, una vez cumplida la promesa que les hice la semana pasada acerca del especial navideño de las celebraciones catalanas, sí que me gustaría pasar a hablar de los castells y la sardana como manifestaciones folclóricas típicamente catalanas. Además, castells o castillos son torres humanas, en pocas palabras, con diferentes tipos de estructuras, de base y de altura. Las personas que construyen estos castillos reciben el nombre de castellés. En el pasado eran solo hombres, pero ahora participan personas de todos los géneros, edades y orígenes. Han sido declarados Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO y su origen puede rastrearse hasta una danza valenciana que se realizaba en días festivos religiosos hace unos 200 años en zonas del sur de Cataluña, del norte del país valenciano. Y es una práctica que se consideraba rural, atrasada, provinciana, hasta la década de 1990, cuando la televisión catalana popularizó esta actividad enormemente. Es una prueba de que se ha vuelto una actividad muy popular el gran número de clubes, nosotros los llamamos collas, grupos, dedicados a construir castillos. Por ejemplo, en 1990 había alrededor de 20 grupos, para 2016 ya había 100, lo cual evidencia su creciente popularidad. Creo que si vemos el siguiente vídeo se puede comprender fácilmente por qué esta actividad se convierte en un espectáculo televisivo, en algo digno de ser televisado y visto por la audiencia. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Como señala Vaxi, la construcción de torres humanas ayudó significativamente a un nivel simbólico al movimiento independentista que cobró fuerza durante la década de 2010 en Cataluña. La fuerza del grupo en la construcción de castillos, que queda demostrado en estas torres humanas, no está en la masa muscular, en el entrenamiento puramente físico, sino en el número de cuerpos participantes. En el hecho de que se construye una piña, un grupo de personas que forman la base de una torre humana. Y es una espectacular encarnación, en sus palabras, de la colaboración con sus diversas combinaciones de posiciones políticas y contingencias únicas. También cabe preguntarse… También cabe preguntarse por qué un movimiento recurre a una actuación cultural específica como estrategia de movilización. En el caso de los castellos, se puede considerar que el movimiento independentista catalán los desplegó en base a su iconicidad, sociabilidad, dimensiones afectivas, su carga semiótica. Como bien explica Vaxi en su artículo, por qué los castillos. Asimismo, como se decía antes, la construcción de torres es muy inclusiva. Entre sus filas encontramos a personas de diferentes orígenes, edades, géneros, educación, procedencia… El número es importante, todos son bienvenidos y inmediatamente se les asigna un papel. Tiene, en términos de integración, todos los beneficios de cualquier otra actividad socializadora y recreativa. Están abiertos a todos y su misma estructura, como se puede apreciar aquí, determina que se deben emplear personas de diferentes tamaños. Las personas más pesadas se suelen quedar en los primeros niveles. Las personas más ligeras, y aquí es donde entran los niños, las mujeres, suben, ocupan las posiciones que están arriba. Como cualquier otra actividad humana, si miran las palabras que aparecen a la derecha, como cualquier otra actividad humana altamente organizada, los castellos tienen un vocabulario muy específico sobre las partes de las torres, pero también sobre los nombres de las diferentes estructuras. Como puede verse aquí, cada torre tiene un nombre diferente según los niveles, pero también según el número de personas que hay en cada nivel. La más alta, por cierto, consta de 10 niveles y puede llegar a tener hasta 10 metros de altura. En el vídeo que acabamos de ver, la pasión con que el locutor narraba la construcción de este castillo, tenía que ver también, sobre todo, con el hecho de que los castellés habían logrado construir y desmontar una torre de 10 pisos. La primera torre de 10 pisos se construyó en 1998, antes de ese año no se había conseguido, y desde entonces solo dos o tres clubes han sido capaces de construirla y desmontarla, o por utilizar la jerga castellera, de cargarla y descargarla. Y aquí viene el riesgo, porque si hay algo más espectacular que la construcción de una torre romana, es su colapso. Por supuesto hay que tener en cuenta que en la empresa de construir o cargar este castillo, las cosas pueden salir mal, como veremos a continuación en este vídeo. Gracias. 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 Hay un cierto riesgo al dedicarse a estas actividades, y por supuesto también esto expiráse, explica este éxito televisado. Existe la posibilidad de que no se consiga el objetivo, hay por tanto cierto suspense. La segunda y última manifestación folclórica, expresión folclórica de la que quiero hablar aquí hoy es la sardana. Es un poco difícil explicar con palabras qué es la sardana, es una danza circular, los bailarines forman un círculo. Con unos pasos establecidos. Hombres y mujeres se unen en este círculo tomándose de las manos, mirándose para bailar. Los pasos se dan lateralmente. Quizá un vídeo aclare estas explicaciones. Lo que hace destacar a la sardana de otras danzas es el hecho de que las personas se unen a la sardana. Se pueden unir a un círculo de baile público en cualquier momento, como han podido ver en el vídeo. Se deja la bolsa, el abrigo en medio del círculo, en caso de que se lleven, y se unen. De esta manera, personas de diferentes edades, de diferentes orígenes, se unen para bailar. Su historia exacta es fuente de debate. Posiblemente, los primeros registros de una sardana, de una protosardana, datan del siglo XVI. Se atribuye su origen a una danza realizada en el norte de Cataluña. En cualquier caso, fue utilizada durante el periodo de la Renascensa. Y aquí es importante que nos familiaricemos con este término. Renascensa o Renacimiento es el nombre de un movimiento romántico de revitalización de Cataluña, de la cultura y de la lengua catalanas, que comenzó en la década de 1830. Este movimiento estandarizó como danza tradicional catalana, a mediados del siglo XIX, esta sardana, que cobró importancia en la segunda mitad del siglo, que fue un periodo caracterizado por una creciente conciencia catalana. Y la danza fue adoptada principalmente por el conservadurismo catalán. En cualquier caso, es un buen ejemplo de tradición inventada, en palabras de Hobsbawm y Ranger, que se utilizó como herramienta para fomentar el crecimiento del catalanismo. En este sentido, no se trata de un caso original ni único, ya que, como Hobsbawm y Klaassen han destacado, la apropiación de danzas existentes, como danzas nacionales, también ocurrió en otros lugares. Se concibió, de todas maneras, como una danza democrática, a la que cualquiera puede unirse, como ya hemos dicho, y condensaba valores muy apreciados por la burguesía catalana nacionalista. Armonía, democracia, hermandad, simplicidad, comunidad. Como explica el estudioso Martí Pérez, se convirtió en un símbolo nacional, e incluso se le atribuyeron orígenes en un pasado remoto. Sin embargo, como el mismo autor explica, se congeló, se volvió rígida. La sardana se convirtió en una de las expresiones del nacionalismo catalán, en la lucha contra el régimen de Franco. Pero, sin embargo, tras el fin de la dictadura, fue rechazada por muchas partes de la sociedad catalana por ser demasiado rígida, demasiado conservadora. En realidad, hoy en día, como han observado autores como Vaig, hay pocos bailarines jóvenes apasionados por aprender y se ha transformado en una actividad bastante minoritaria. De alguna manera, este, uno de los muchos monumentos dedicados a la sardana, expresa también esta rigidez de la que hablábamos. Y, bueno, aquí resumidos los puntos que destacaba Vaig. Cuando hablamos de sardana y de castells, en realidad hablamos de la lucha de estas manifestaciones del folclore por representar la identidad catalana. Si establecemos una comparación entre ambas actividades, podemos ver que existen similitudes. Tanto la sardana, la práctica de la sardana, como la construcción de castells, se fundamentan en el asociacionismo, que es una característica muy típica de la cultura catalana, la existencia de asociaciones de diversos tipos que reciben el nombre de collas y que se dedican específicamente a una actividad, en este caso los castells, la construcción de estas torres humanas o la práctica de la sardana. También guardan relación con una cierta competitividad sana. Existen competiciones entre las diferentes collas, pero la rivalidad nunca es extrema ni malsana. Ambas hacen un uso muy concreto de la esfera pública, en tanto que se celebran en los centros neurálgicos, culturales de las ciudades, abiertas para todos. También tienen un elemento de integración muy importante. Como ya hemos visto, en ambos casos se acepta la participación de gente de todas las edades, géneros, características físicas, etc. Y, por supuesto, el carácter performativo de ambas actividades contiene en sí mismo potencial para representar y para identificar a la sociedad catalana. Quizás lo que diferencia a ambas actividades y explica a sí mismo por qué los castells son más conocidos, tienen más éxito, se han convertido en una actividad más popular. Reside en, por ejemplo, los valores que promueven. Los castells consisten en el trabajo en equipo, el esfuerzo, el logro. La sardana se centra más en una pasiva eliminación de diferencias, pero sobre todo en la amplitud de los castells. Son grupos que integran constantemente a personas, que tienen una voluntad más expansionista, mientras que la sardana, con su forma de círculo, incluso de modo simbólico, parece querer crear un grupo un poco aislado de los demás, que conserva unas tradiciones, pero que no tiende a expandirse. Los castells y las sardanas, en resumen, para concluir, utilizan la actuación como un vehículo para construir la conciencia nacional. No es algo nuevo, se ha hecho mucho durante los siglos XVIII y XIX, en muchos lugares de Europa, cuando las élites descubrieron, las élites gobernantes descubrieron el poder legitimador del lenguaje, de los elementos folclóricos, y los incorporaron a los procesos de construcción de identidad nacional. Y si bien durante un tiempo, en el siglo XIX, castells y sardanas compitieron por convertirse en la actuación de elección de la élite nacionalista, la sardana ganó en un primer momento, pero los castells demostraron ser extremadamente eficientes en el teatro político contemporáneo, y esto explica, en parte, su regreso. Aquí tienen mis referencias. Me gustaría darles las gracias por su atención, y asimismo creo que tenemos algunos minutos que podemos dedicar a preguntas, en caso de que ustedes las tengan, y en caso de que yo las pueda responder. Así que, muchas gracias, y les recuerdo que la próxima semana también tendremos un seminario dedicado a la cultura catalana, así que les invito a que se unan en el mismo sitio y a la misma hora y el mismo día. Gracias.